¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de OneBlog con Raffles, Lamaos y Shun... y... Enma. En el capítulo anterior comenzamos esta pequeña aventura en la cual voy a terminarla en cualquier momento matando a todos los seres de encima de la isla donde me sigan tocando las pelotas. Ah, eso. Y camino flex, sin flex, sin... Ah, por cierto, estamos grabando los capítulos seguidos, por eso todavía no tengo la cámara. ¡No los quiten! ¡No los quiten! ¿Por qué? Cuando aparece un enemigo se va a hacer cierto bolo y no lo voy a matar. ¿Y se aparece un animal? Sí, pues es un bloque. ¿Y se aparece un aldeano? Ah, bueno. ¿Eso va a estar... ¡Espera, espera, 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 espera! Ve... Variety Chess. Cofre de variedad. Ahí está. Ya dale. ¿Y por qué me la das a mí? Yo sentía que los cornejos eran algo raro y ahora me siento invadido. No. Pues dale. ¡Oh, la bestia! Chicos, voto por hacerle bordes a la isla por lo menos un cubo, ¿saben? Eh... Un cubo no puede matar a los animales. Dejen a en el campo. ¡Eh! No les pegue con las párrafas. Con las párrafas. Los pies. Son de las cifras. Son las chatas. Vamos a matar a los animales. Son de las espadas. ¿Sabes? Eh... Le piden en el campo. De coláctera. A ver... Esta vaca no se mueve de aquí. Ya sal, sal, sal. Sé libre con las demás. ¡No, pero! Ya, ya, ya. Saco un bicho y entra así. ¡Ah, la perca! Yo le dije que pusiera aquí la blanca arriba. ¿Cuál se iba a chotar en el frífer, sabes? O le dije a la tabla así. ¿Tienes madera? Tengo un poco de agua. No tenemos la lucha de cartel. No tenemos la lucha de cartel. No sé cómo. Por eso me iba a seguir diciendo que no tenemos la lucha de cartel. Ay. La perca con alma, con cautela. Tenemos animales de inventos. ¿Tienes hacha enma? No, aquí tenemos. ¿Cómo te lo digo? Ah. Tenemos pareja de animal, así que no tenemos tanto problema si perdemos el animal ahora, ¿sabes? ¡Eh! Ya me estoy acostumbrado a que me traten de empujar al bus. Che, a ver. Todos, fuera, por favor. Largo. Los tres, cuatro. ¿Por qué tengo una camada siguiéndome permanentemente? ¿Huelo a obo o cómo? Vale. Ya tenemos plantaciones. Vale. Pollos, para acá. No estás acuerdo. ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para adentro? ¿Para acá? Raffles tienes tierra Necesito tierra para evitar que los saplings se caigan de ahí, ¿vale? Vale, es un poquito más ampliado la zona de la mano, y yo tengo que dar las antorchas para que me parezca mucho Para que te salga si en alguna vez Hay un huevo de fémese de crafteo yo Salió un cobre si lo quieren ver Voy Mira, esta es lo más lindo ¿Por qué es tan arriesgado para ti Raffles? Porque, claro Solo hace falta que pase un animal y te empuje para que te caigas A ver, cuando le diga mamá, ¿puedo decir que hay que ayudar a un mecanismo para que no sea tan fácil que no sea de fula Raffles? No, si no estoy trabajando, pero sigue preocupada Pero, ponte algo a los costados, ¿sabes? No, porque si puedo voltearlo y se va cayendo todo No, digo, en plan así, para que no te caigas tú, que se caiga el bicho, pero no tú ¿Y si salen vacas o algún otro bicho de ahí, Raffles? ¿Me cagaste? Ah, ¿viste? ¿viste? magia, p*** No me pongas esto Para que no te caiga Tengo cortopobia, ¿no? Tengo cortopobia, ¿no? Tengo cortopobia, a mí no me agarra Vale Necesitamos ahora trigo Vamos a hablar de que no sea la... 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 Ok Una, muchas gracias por estar compartiendo el más ola Tengo más, dos, dos Ah, vale ¿Quién me puso una puerta aquí? ¿Quién me puso una puerta aquí? What, what, what Erma, Erma Erma, quita estos dos Quita estos dos Quítelos ¿Qué? ¿Qué? Había una puerta ahí adentro, wey What the... What the... What, what, what Erma, Erma acaba de borrar una puerta ¿Qué? Espera Hilo Arco Toma, Erma Un, dos Toma Espera Espera Raffles No los tires directamente Vete hacia atrás y déjalos ahí adentro Y yo los mato Porque dan experiencia, ¿sabes? Que sí, Raffles Sal por la puerta Y... Y los matamos, wey Los matamos No 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 Espera, espera, espera Dos de carbón Y un árbol de abeto ¡Eh, Beto! ¿Qué pasó? Campeón Máquina, crack Espera, Raffles, sal, sal por la puerta Sal por la puerta, sal por la puerta Sal por la puerta, hola Espera, espera No la mates, eh Despacio, despacio Con tranquilidad, eso, muy bien Y ahora la otra ¿La otra? Claro, por eso, Raffles Ya sé qué hacer Bueno, tienen Incidente de pregunta Eh, ¿tienes el cubo donde pusiste el agua, Enma? No hay agua, es el cubo, pero no hay agua Se va a ganar el agua Y tenemos que sumar el agua Por eso, saca el agua Ponla Yo hago un doso hacia abajo Con el material que encuentro aquí Que será Que será Voy, 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 voy Que no puedo ser tan rápido Me tiro Bueno Espera, espera Ya, ahí está Listo Ya, ya 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 No, 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 así Espera No rompan más Por favor No rompan más No rompan más Espera que termine aquí No rompa, no rompa, please No rompa, please Ay, no Casi me hago pepí Ay, 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 te tendría que decir yo, tú Ay, qué bien Me reservo las opiniones por miedo que me regañas Me reservo las opiniones Che, yo ya viví esto pero con otra persona una vez ¿Eh? Madre, que va a tomar Ojo Ojo Cuero Cuero Otro árbol de estos Y plumas Quítalo Aprende a agarrar bien las cosas de nada Mira, agarra esos tres de eritos No esos tres de violita Agarra rápido Vale Años Raffles Años Nos estamos ¿Quién, yo? ¿Quién, yo? Es uno más rápido Trato Qué guapo, no, no Me entró, guapo ¿Qué? Mi palo Ah, toma Usé esto Ah, se cava Por favor, que no salgan más animales Solo por el valor que tienen las cosas en tu inventario No tengo nada Tú no No Rafles, ¿quitaste los bloques de abajo? ¿Por qué? No, dijimos que lo íbamos a usar Como cosas de experiencia, Rafles Ya, va a salir muy mal esto Y la frota lo hacía en la jeta No Ahora lo vuelvo a poner bien Por favor, sal Crecen tan rápido Vale 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 Suban, 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 suban arriba ¿Cuánto tarda esto? ¿Tú me la robaste? No, la tienes tú Espera Ahí te crafteo una señora Ah, volvió a salir de tierra Eh, ya lo encierra, por favor Hay que colocarlo en la parte de la grande Eh Espera Espera, hay que pensar Pásame la tierra, Rafles La tierra La tierra La tierra La tierra No me grites La tierra Puta No, tocó Oh Vale Ya tenemos otra Eh, ¿qué muerto? Un perrito Hay que matarlo No, no, no No era ni más, a ver El lobo se acaba de cargar una oveja Y se suicidó Mató una oveja y se quiso suicidar Sí, lo tendríamos que haber pensado antes, creo Qué trucazo, ¿no? ¿Es en serio? Gracias Largo Yo Va Lo acaba de matar el perro Guau Saqué un pollito La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca Toma Espera Mata Rafles Allí dice Que conseguimos la flecha que tiene incrustada en la cabeza Ojo Espera Polvo de hueso Ah, más semillas Ah, más semillas Oh, qué lindos ¿Qué? ¿Alguien quiere tierra? No 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 hace falta llevarla Se te va a robar todo La cara, ¿no? No ¿Por qué a mí? Si tenías antes a Robles ¿Sabes qué es lo bueno? Que caen y lo maten el lobo ¿Sabes qué es lo lindo? ¿Qué enma? ¿La caseta? ¿Adentro de la casa? ¿La otra? ¿Qué otra? Ah, la otra explotó Literal Nos 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 La niuera de vacas es el más caldo. Ven. La niuera de tener caldo. La niuera de tener caldo. La niuera de tener caldo aquí. Y ahora las vacas a la... a la... a la corral de ellas. Te voy a hacer caldo, eh, si no viene... Me estoy tratando aquí con esto. ¿Esto de hierro tenemos? No. 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 Pero es hierro. No. Voy a hacer calentar hierro para tirar este oro. Es muy bien porque ya haces un animal espacial. Hacete que la ore en un ataque. Please. No, eso es lo que pasa. A ver. ¿Puedes estar en el de mierda? No me cagas. No, no, se para. Si no se muera, pues dice que se muera ella, eh, ¿oíste? ¿Eh? Si no se muera, pues dice que se muera ella. ¿Qué es mío? Si, que es así. Que no es de gracia. Mira que ahora se ríe Raffles, pero... En cuanto salgamos de estar de cámara, nos va a caer la de la ley, eh. Uff. Por favor, prendo directo para ahí para que no me peguen. Si, mejor. A ver. Si, le di la cosa. No tenemos nada, hermano. No tenemos nada. ¿Qué? No tenemos nada. ¿Si es zorros? Zorros, déjalo salir. Espera. Uff. Oh, es blanque. ¿Qué? No, 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 no. Espera, espera. Espera, que al estar dentro el coral no lo mata. Un pollo Espera, 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 que van a saltar desde arriba Que saltan, que saltan Espera, espera, que van a saltar desde arriba por los pollos del corral Yo, 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 pico, yo, pico ¿Quién puso un cofre? Ya no tengo ni idea, que no puedo ir Terminamos, terminamos ¿Quién es el carro? Creo que ese zorro quiere un poquito de pollo Che, dale de comer, raflele, las vallas Dale de comer vallitas ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Entró? ¿Cómo entró? ¡No! Pero mataste a los dos zorros ¿Y el otro? Bueno, así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este capitán y drink De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente para mucho más De OneBlog Un beso, un saludo y hasta la próxima Chao No sé, ni la pausa, un poquito lavado, ¿eh? 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 ¡Ah, tú, yo, tú! ¡Vamos ya!